Música Me está tratando la angustia, todos diatas me duermo ni conmigo Pensando que cuando muera, este llanero cuento se dará el velorio Esos que dicen querer romper, pero por dentro es más reflejo de un guión Unos que apartan me aprecian, y es muy más duro que otro poco marco a yo Muchos irán a rezarme, otro bajo marzo yo lo pidiendo que quiera metiendo el hijo a todo Ojalá pueda llevarme cuatro delitos a todo Porque no soportaría maltrato de ningún modo, que sería de mi caballo un bonito ruso y moro Porque no así te alegría, mi caballo un bonito ruso Música 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 Música